hola 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 si soy yo soy ayan albert class y que estamos aquí un nuevo vídeo de hola suscriptores la verdad no me acuerdo de qué número pero aquí estoy de todos modos y bueno y para hacerles un agradecimiento somos ya 102 suscriptores wow la verdad es que no me lo pude creer este canal lo comencé hace como tres o cuatro meses y veo que crece mucho si si me escuchan así como algo ronco no sé o raro es porque he estado pasando por la famosísima gripe así es esa odiosa enfermedad que siempre que nos da nos debilita como sea y bueno después fue todo si hay larga historia pero de eso no voy a hablar la verdad es que ahora no hubo mucha actividad en mis en mis vídeos en los últimos dos que subí pero si les agradezco mucho que hayan compartido los hayan visto tanto mi mi tipo de estilos de vídeos ojalá que les guste casi no hago wifi versus porque veo que ahora mi grabador de pantalla falla mucho y bueno se corta dos que tres veces los que me permite grabar perfectamente son los de plantas contra zombies del cual no hay lag qué bueno y bueno les iba a explicar algo rápido en la saga de bueno mi saga de vídeos de arm to die dos van a estar en mi canal principal el cual lo voy a dejar en la descripción de este vídeo o a poco no saben cuál es mi canal principal o si es la de hecho es en la cuenta en la que siempre juego metal slug así es estoy aquí en esta cuenta aquí para que vean que subí tres vídeos de esta saga de arm to die dos y bueno tengo 144 suscriptores ya tenía mucho que no hacía este tipo de vídeos perdón solamente les agradezco mucho tanto a los del canal de albert classic y este canal es que ya somos un buen la verdad échense una vueltecita a este canal está muy variado de hecho ya subí como dos o tres cuatro vídeos buenos porque ya estaba un poquito inactivo y de hecho va a estar más activo por estos tipos de juegos que voy a empezar a subir ojalá les guste no hay todavía tengo tos y bueno ojalá que les haya gustado esta pequeñita información ya saben que hago este tipo de vídeos para que conozcan algo más de mí y bueno creo que en pocas palabras les voy a les voy a resumir algo sí aunque no lo crean cuando grabó me pasan un buen de cosas sí así es me pasan un buen de cosas a veces el grabador no quiere grabar en serio a veces se cierra a media aplicación en el juego de metal slug la sufro de todas a todas luego cuando estoy grabando se escucha el reloj sí ese sonido muy molesto que a veces aparece o si no son mensajes de facebook whatsapp bueno ahorita whatsapp casi no notificaciones cuando grabo pero generalmente cuando grabo metal slug apago el wifi para evitar esos problemitas pero sí cuando son juegos así en línea yo creo que los tengo que apagar para que y tengo que silenciar notificaciones mensajes y todo eso la verdad es que yo sufro mucho al grabar tengan en eso tengan eso en consideración y bueno en serio les agradezco a los nuevos suscriptores que vinieron a este canal por mi contenido yo sé que yo sé que les gusta la verdad la verdad es que crecí más en este canal que en el otro me costó mucho trabajo en el otro ya son dos años de ese canal lo creé creo que en dos mil trece más o menos y bueno ya saben suscríbanse para más videos den su pulgar arriba yo les mando un saludo y un abrazo y diviértanse porque van a ver muchos videos en este canal hasta luego hasta luego ah por cierto saludos a meg doge que siempre wow siempre wow siempre siempre pon su like pone su nike su like su pulgar arriba siempre siempre la verdad se lo agradezco mucho y les agradezco mucho por compartir hasta luego excepto este no lo compartan jejeje bueno chao 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 ¡Gracias!